Gracias a Dios hoy llega su ciclo, las noches de viernes en concierto. Bueno, hoy nos visita una figura internacional donde se va a desarrollar mejor el profesor que lleva a cargo estos talleres. Donde, bueno, desde que comenzamos la gestión venimos haciendo esta maratón de artistas que nos vienen a visitar la localidad. Y gracias a Dios, no solamente esta gente que nos visita, sino también que hubo mucha gente internacional que nos ha visitado. Y que, bueno, que esto me enriquece a los chicos que vienen a la Casa de la Cultura, que Daniel, nuestro profesor, es el que lleva adelante todos estos talleres. Y, bueno, gracias a Dios y gracias a Él que nos acompaña, bueno, podemos disfrutar de estos artistas que son muy buenos y es un gusto tenerlos en nuestra localidad. Esta propuesta, este proyecto, ¿cómo se gestó? ¿Quiénes están involucrados en el transcurso del año? Esto se gesta a través del profesor Daniel Arturo Sánchez, donde lo convocamos a trabajar en 2010, cuando comenzamos la gestión. Donde trajo estos proyectos, estas ideas, donde, bueno, las evaluamos y las trabajamos en conjunto, donde aporta muchísimo Él. Donde pone todo lo que está a su alcance, instrumentos, sonido, el tiempo. La verdad que nosotros, desde la Casa de la Cultura, la Comisión Comunal está realmente contento de tenerlos con nosotros trabajando. Y, bueno, tratando de que el año que viene sumar más esfuerzo, que se lo pedimos al profe. Y, bueno, todo esto acá es un esfuerzo que hacemos en conjunto. Lo hace Él, que tiene que venir dos veces por semana. Lo hace la Comuna. Y, bueno, el fruto de esto es que los chicos tengan un aprendizaje, que sea una herramienta para el día de mañana poder defenderse. Y, bueno, qué mejor que la Comuna le brindarle estos talleres, donde, bueno, para ellos son totalmente gratuitos. Y, bueno, la fortaleza que nos da esto, que algún día algunos de ellos puedan caminarse en la parte artística. Por lo pronto, nosotros trabajamos para que esos talleres sacar e incluirlos dentro de un espacio donde nosotros creemos que es la parte cultural es la mejor. Y mejor que eso lo contamos con el gran profe que tenemos. Una categoría es impresionante durante todo este ciclo tener artistas de estas características, ¿no? En San Jerónimo del Sauce y con este público. Sí, realmente, como te decía Daniel, el presidente, apostar a la cultura, apostar a la educación es muy valioso por los chicos, por la contención de los chicos y por la proyección de los chicos. Esto de que vengan artistas internacionales, uno a veces los aprovecha porque están en gira, porque hay una cierta relación. Entonces han pasado chicos desde Brasil hasta de Japón y esta noche chicos de Suecia. Dos músicos tremendos que vienen de una gira internacional de la Universidad de Suecia, donde han estado en España, tocando en Sevilla, en Barcelona. Y ahora están en Santa Fe por una cuestión familiar. Y bueno, yo los encontré y los despedí que vengan. Y bueno, aquí están tocando y vinculando sus conciertos. Ellos vienen de tocar en salas muy importantes, pero están muy contentos por estar aquí en San Jerónimo del Sauce. ¡Gracias!